Si quieres que se lo diga, yo soy un alma sin dueño, a mi no me paleta nada, a mi la vida es un sueño. Si quieres que se lo diga, yo tomo todo el tiempo, soy muy sincero, soy con las gaviotas que vuelan de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la dejo. Si quieres que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida cuando se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo que da, se ha vuelto, voy a llevarme. No, 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 no. Soy con las gaviotas que vuelan de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la dejo. No, 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 no Llévate a mi suegra Es un puño de tierra